Desde este primero de marzo se prende el debate y la opinión, a las 9 de la noche en la programación y las redes sociales de Telemedellín. Llega a nuestras pantallas y plataforma el programa Nos Cogió la Noche, que hasta ahora solo se transmitía por nuestro canal hermano Cosmovisión. Llegamos a Telemedellín, un canal al cual llevamos en el corazón y un canal con el que vamos a poder llegar a mucha más cantidad de personas, no solamente en Antioquia, sino en todo el país y en el mundo. Muy contentos estamos de estar en Telemedellín a las 9 de la noche, todos los días con la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. El formato Nos Cogió la Noche es bien claro y ese ha sido su éxito durante los seis años que lleva al aire. ¿Qué era lo más importante? Poner a hablar y a opinar a todas esas personas expertas de nuestra ciudad y de nuestro territorio en todos los temas que hay en el ámbito, vuelvo y repito, nacional y local. Así nace Nos Cogió la Noche, una mesa independiente con el ánimo de tener informada a la gente, pero no solamente como un espacio informativo, sino de debate. La alianza con Telemedellín inició a principios de año, cuando Hora 13 Noticias llegó a la parrilla de ambos canales. ¿Puede ser Barranquilla o Cali, una de las dos? ¿Con tres o cuatro billones? Debajo de nosotros está el departamento.